hola a todos bienvenidos al canal les saluda dani del canal de anime que 85 los invitamos a que se suscriban al canal sean parte del canal si ya estás suscrito muchísimas gracias por el apoyo pues esta vez les vamos a traer lo que es un unboxing o reseña de una maquinita de depilación de láser que me estuvo mandando la marca u like que esta tiene a página tiene depiladoras de láser pero en casa así que si hay que decirle adiós a los rastrillos porque ya tenemos una depiladora de láser para hacerlo en casa pues así viene bien en el empaque bastante no lo he abierto bien viene así en su bolsita de burbujas y lo vamos a estar abriendo aquí juntos miren aquí está la marca se llama u like hair remover device para remover el vello facial lo puedes utilizar tanto como en el cuerpo el área bikini y en el axila todo eso tú lo puedes utilizar tanto hombres como mujeres lo vamos a hacer el unboxing pues así miren viene la cajita y lo vamos a abrir juntos porque pues como ya ven está completamente cerrado sellado y pues me aguanté en abrirla así que vamos a estarlo abriendo aquí juntos vamos a ver si puedo abrirla aquí con las uñas porque no tenemos muchas uñas ok ok a ver bueno pues ya estamos de regreso porque ya traje lo que es las tijeras vamos a estarlo abriendo juntos por aquí con estas tijeritas que son para cortar lo que son las pestañas vamos a abrirlos aquí juntos y para que vean ustedes cómo viene empaquetado esto de la depilación de láser en casa pues así miren viene este es el nombre de la marca u like vamos a ver viene súper 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 empaquetadito bien bonito la verdad que me gusta cómo viene ok a ver vamos a sacarlo viene bien selladito disculpen que se mueve el teléfono ya lo saqué esta parte ok pues así está miren a ver a ver a ver miren ok pues aquí viene lo que es esto viene en una tapita y pues esta es la maquinita para láser se la voy a estar mostrando miren aquí viene así y acá viene la tapa de la cajita vamos a estarles mostrando lo que es la maquinita pues así viene miren en su bolsita vamos a estarla mostrando también por ahí les voy a dar un cupón este así vienen miren aquí tiene para el power y acá está el lo que es para lo el láser estar utilizando vamos a abrir lo que ya lo que es lo siguiente pues aquí está miren lo que es el cargador si es el cargador la cajita del cargador también viene por acá lo que es la otra parte del del otro cargador ok pues aquí viene para seguirla guardando ok a ver vamos a ver este es el adaptador para la conexión de el cargador de la maquinita de él la depilación pues van juntos ok todas las piezas que trae para que ustedes una parte de aquí este trae lo que es el instructivo que siempre pues es importante que traiga el instructivo ok aquí está miren el instructivo para él el manual o instructivo para cómo debemos reutilizar utilizarla ok y pues viene en diferentes idiomas para cómo debemos hacer el tratamiento de depilación en casa y pues aquí está miren estos son los los lo que trae incluido este para que tú lo utilices muy importante como les digo vienen en diferentes idiomas para que uno lo esté utilizando correctamente ok vamos a seguirles mostrando lo que es es la otra parte de lo que viene en la esta depiladora de láser y lo más importante pues siempre son los lentes para utilizarlo de láser que pues siempre tienes que estarlo utilizando para no dañar tu vista este siempre es importante así que tomarlo en cuenta hay que utilizar esto siempre la otra cosa que viene por acá es un rastrillito para que tú te lo te lo hagas antes de utilizar la maquinita tienes que pasarte lo que es el rastrillito y luego ya este pasar la maquinita de láser ok este es muy importante por seguir las instrucciones lo mejor que viene el manual para estarlo utilizando este lo que es la maquinita pues yo la voy a estar probando y este pues aquí la van a ver cómo va a estar funcionando la maquinita este para hacernos el tratamiento de láser casero en casa así que pues está muy bonita muy completa también para estarla utilizando lo vamos a estar utilizando pues como les dije y ustedes van a ver aquí cómo funciona y todo en el vídeo la otra que les tenemos para ustedes es un código descuento en la página un like es el código por aquí se lo va a dejar escrito en la esquina del vídeo es de un like para un 80 off en la compra de este aparatito para tenerlo en casa hacerte tu láser en casa así que este pues les dejo a ese código de descuento para que lo utilicen es un 80 off en la compra de esta maquinita de láser casera ok pues les dejo aquí como lo hice el tratamiento de depilación y ustedes van a ver cómo funciona ok como primer paso pues lo primero que vamos a utilizar es a los lentes y también hay que ponerla a cargar porque también la puedes utilizar cargando solo lo más importante utilizar tus lentes ok así que vamos a seguirle a miren este la tengo cargando pues aquí ya nada más pues tú le lo prendes que aquí está el power el power este lo prendes y pues ya solamente pues tienes que pasarle lo que es el de este y apachurrarle lo que es el de este botón este para que te depile ok y así va a ser como que un este aventarle como chispitas pero este es para la depilación ok hace que la depilación y pues así va a ser sucesivamente usarla y me quito el de esto para hacerlo más largo el cable me puse un short para que ustedes vean más o menos este como lo tienen que estar utilizando ok y lo vamos a estar utilizando así en todo aquí como miren aquí ya se me ve un vellito un poquito más oscuro pues hay que darle un poquito más para que lo depile bien ok por eso es importante este ponerte lo que es el los lentes porque pues esta luz no te vaya a dañar lo que es lo los ojos ok donde tú le quieres hacerte la depilación ok y ahorita vamos a ver si ve una diferencia porque yo aquí con los lentes pues no puedo ver la diferencia pero ahorita que me lo quite pues ya voy a ver la diferencia ok más que lo quise hacer así con el short para que ustedes pues más o menos lo vean verdad y este facilite pues la depilación ok este también lo puedes utilizar como dice ahí que la puedes utilizar para el área del bikini el axila donde tú en las manos donde no quieres dedito ok la voy a apagar para ahorita quitarme ya lo que ve el lente y revisar ok aquí nomás la apagas puedes apagarla ya se apagó y pues ok pues mi opinión sobre la maquinita de un like la verdad que me gustó me encantó este la voy a seguir utilizando y pues ya saben con varias sesiones que le estemos haciendo pues más más mejor va a ser el resultado la verdad que si se ve la diferencia donde la pasamos a donde nos la hemos pasado la maquinita este la verdad que me encantó pues que les diré utilicen el código si están interesados en adquirirla es un un 80 off con el código true like y apliquen todas o la información en la descripción de el vídeo siempre se las dejo con lo que es el cupón el link directo del aparato creo que lo tienen en otros colores ya es cuestión de qué colores te gustan pues espero les haya gustado esta reseña o review de este aparato de depilación casera de láser en casa y pues espero les haya gustado no olvides suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos y pues nos vemos hasta la próxima cuídense mucho hasta la próxima también les dejo mis redes sociales lo que es mi instagram, tiktok, mi amazon shop y mi linktrip también ahí pueden encontrar todas mis redes sociales cuídense mucho hasta la próxima, bye, thank you so much un like, thank you, bye